Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo de Animal Crossing Liberations y en el día de hoy se viene un vídeo bastante epicardo y es que vamos a estar hablando desde mi opinión de las mejores cosas que nos dejó el Animal Crossing Direct y también las cositas que a mi parecer pues faltaron o no me gustaron tanto. Antes de comenzar, un aviso muy importante, esto es mi opinión, tal vez no la compartamos así que vosotros en los comentarios decidme qué es lo que más os ha gustado de la actualización y las cositas que a lo mejor habéis echado en falta o no. También hay que avisar que este vídeo no va a ser el típico vídeo de ¡Wow! han puesto a Figaro, ¡qué bien! No gente, este vídeo va a ser un vídeo algo más trabajado, vamos a estar hablando pues por diferentes grupos de cambios, ¿vale? Cada apartado pues tendrá un nombre del por qué me gusta y por qué no con sus argumentos y vamos a comenzar, lo dicho podéis participar en los comentarios que os dejaré un corazoncito a vosotros y como siempre si os mola este tipo de vídeos pues un poquito dando mi opinión y demás dejar ahí un buen like y suscribiros para no perderos los futuros vídeos que se vienen de Animal Crossing y la nueva actualización, nuevo contenido del juego. Vamos a empezar con algo que realmente no parece muy importante pero realmente es de las cosas más, de los cambios más grandes dentro del juego y que probablemente a pesar de que no sea contenido como tal, ayude mucho a los jugadores y es que estamos hablando de mejoras de calidad de vida del juego y también mejoras para la experiencia del jugador a la hora de jugar Animal Crossing. ¿A qué me refiero con estas mejoras de calidad de vida? Claramente llega un punto dentro del juego donde a veces te sientes un poquito frustrado como puede ser cuando se te llenan los bolsillos, cuando tienes el trastero lleno y te frustras, te cansas del juego y demás. Nintendo la verdad que ha trabajado un montón poco a poco con el paso de las actualizaciones en este tema y obviamente la 2.0 no iba a ser menos. Nos han añadido un trastero mucho más grande, también nos han añadido el hecho de tener como un cobertizo el cual se conectará directamente con nuestro trastero y podremos pues intercambiar objetos. También estará la figura de Tortimer, la cual habrá luego más adelante, la cual también hace esta función un poco de trastero. Obviamente también han añadido nuevo contenido más simple, ¿a qué me refiero con simple? Pues muebles, simplemente contenido para decorar y personalizar, el cual es muy importante para que el juego siga teniendo algo para mejorar nuestra isla y también el poder caminar por sitios más estrechos dentro de nuestras casitas que también era algo que frustraba mucho a las personas ya que no podían decorar realmente como querían sus casas. Aparte de esto también hay mejoras para el jugador. De hecho, Nintendo está intentando que todo el mundo deje de hacer TT. Esto no es algo nuevo, de hecho Nintendo ya dijo que no es algo que sea baneable ni mucho menos, pero que es algo que no le acaba de convencer, ¿no? Aunque obviamente luego cada uno juega como quiera y es que ha puesto un montón de cosas nuevas para evitar el time traveling innecesario. ¿A qué me refiero con esto? Han puesto las islas misteriosas nuevas del Capitán, las cuales nos llevarán a diferentes estaciones del año y también a diferentes horarios. Por ejemplo, si estamos en la mañana, nos llevarán a islas que estén por la noche y al revés más de lo mismo. Aparte de todo esto también han puesto las ordenanzas de vuelta. Esto viene genial pues para las personas que tan solo por ejemplo podían jugar por la noche y la mayoría de vecinos estaban pues dormiditos y no es muy divertido jugar con tus vecinos dormidos y las tiendas cerradas. Así que todas estas pequeñas mejoras de calidad para el jugador y para el propio juego creo que son cambios muy, pero que muy importantes dentro de Animal Crossing New Horizons, ¿vale? Aparte de esto también por fin le van a dar utilidad a la aplicación móvil que implementaron hace ya unos cuantos meses, ¿vale? Así que todas estas pequeñas mejoras, estos pequeños cambios creo que son muy importantes. Probablemente habrá algunos de vosotros que digáis pero bueno, a mí esto me da igual, yo lo que quiero es que pongan eventos nuevos, que pongan personajes nuevos. Pues bien, también han metido este tipo de cosas las cuales vamos a comentar ahora mismo pero quería pues darle bastante énfasis a estos primeros cambios que hemos comentado en esta primera parte del vídeo porque a pesar de ser pequeños y de que realmente nadie les dedica mucha importancia ayudan un montón al jugador y ya que el juego siga siendo jugable y que no te aburras tanto, te frustres y demás. Vale, vamos a ir a por el siguiente grupo de cosas que he querido agrupar en este vídeo y es que vuelven cosas del pasado que estaban bien y que por alguna razón no estaban todavía dentro del juego. Esto supongo que realmente es porque Nintendo quería ir dando más y más contenido poco a poco. Son cosas que si hubiesen estado dentro del juego el primer día, el día uno del juego todo el mundo hubiese estado contento pero han estado bastante tiempo escondidas hasta ahora. Estoy hablando de el hecho de que tus vecinos puedan visitar tu casa y tú visitar la suya quedando con ellos y demás. Esto no es algo nuevo ni mucho menos. Lleva sucediendo muchos Animal Crossing y personalmente pues creo que es una buena noticia que haya vuelto más interacción con ellos. Esto también significa nuevos diálogos y por lo tanto pues algo más fresco dentro del juego. Aparte de esto también ha vuelto otra cosa que a mí personalmente me gusta mucho como es el ejercicio matutino. El poder hacer con tus vecinitos, con diferentes personajes como vimos en el trailer, ejercicio durante las mañanas. Esto sé que hay personas que a lo mejor lo hacen una vez y dicen pues ya está, ya lo he hecho. La verdad que no me importa mucho pero para los jugadores más antiguos que echaban de menos pues estas cositas y el hecho de poder interactuar más con tus personajes favoritos, con tus vecinos favoritos creo que ayuda un montón también a que el juego se mantenga fresco y que haya pues cositas nuevas que hacer cada día dentro del juego. Ahora vamos a pasar al punto más amplio al punto que todo el mundo pues sabe lo que ha ocurrido y es lo que todo el mundo está hablando y es el hecho de que hay nuevas funciones, ¿vale? Ahora pasaremos a los nuevos personajes pero hay nuevas funciones que son literalmente exclusivas de Animal Crossing New Horizons como por ejemplo el hecho de poder cocinar gracias a tus propios cultivos. Ambas cosas son un cambio bastante grande dentro de Animal Crossing. El hecho de poder cocinar tus propios productos para luego tener más energía en tu día a día y también el hecho de cultivar pues nuevas cositas como los tomates, patatas y demás. Aquí tampoco me quiero explayar mucho porque esto todo el mundo lo sabe y todo el mundo yo creo que cree que es un buen cambio, ¿no? No conozco a nadie que se haya quejado de que hayan metido nuevos cultivos y cocina así que no nos vamos a explayar tanto en este tema y simplemente voy a decir que es algo muy bueno y que estoy muy contento que haya llegado al juego. Y por último también cosas buenas que vamos a pasar un poquito más por encima porque es lo que todo el mundo sabe el hecho de tener pues la cafetería con Figaro nuevos, bueno, la vuelta de personajes en Calle of A1 y nuevos personajes y también los nuevos vecinos que vienen de entregas antiguas y los nuevos que son completamente nuevos para Animal Crossing New Horizons. Lo he dicho, no quería centrarme tanto en cosas tan obvias sino que me he querido centrar en cosas más pequeñitas que creo que no todo el mundo ha querido comentar últimamente y que creo que son de las cosas más importantes dentro del juego. Ahora vamos a pasar a la parte de cosas que personalmente a mí no me han gustado o he echado en falta, ¿vale? Tranquilidad, gente. No es ningún tipo de hate. Sé que habrá gente que simplemente por decir esto va a dejar su dislike y demás pero esto es simplemente cosas que yo creo que ojalá las hubiesen hecho porque a mí me hubiese gustado un montón y demás. No estoy tirando ningún tipo de hate al juego ni nada por el estilo, gente. No os penséis que no me gusta Animal Crossing. De hecho, la actualización que acaban de meter, la 2.0 me parece increíble y estoy súper ilusionado de poderla jugar, ¿no? Igualmente, tiene alguna cosita que no me ha llamado tanto la atención o no me ha molado. ¿A qué me refiero con esto? Para comenzar, es la última gran actualización del juego en general, ¿vale? Sé que muchas personas a lo mejor no saben esto pero Nintendo dijo que no habría ninguna gran actualización gratuita. Esto salió en el tráiler, ¿ok? La gente, pues, una pena. A lo mejor hay más de pago y demás. Pero no, gente. Ya no va a haber tampoco grandes actualizaciones de pago. Hicieron una gran entrevista hace poquito con gente de Nintendo y afirmaron que no tenían, pues, más intención de sacar grandes actualizaciones ni gratuitas ni de pago. Así que lo único que debería llegar a Animal Crossing New Horizons en el futuro son pequeñas actualizaciones, pues, metiendo algún que otro mueble, como por ejemplo, pues, muebles de temporada, como hicieron el año pasado. Y también, pues, corrección de bugs y demás. A lo mejor acaban haciendo algún pequeño cambio pero parece ser que aquí acaba un poquito todo el contenido nuevo de Animal Crossing New Horizons. La parte buena, que hay tanto nuevo que estoy seguro que va a durar un montón de tiempo, un montón de meses, incluso años, la gente va a seguir jugando este juego, ¿no? También otra cosa que no me ha gustado y he echado bastante falta es la tienda de Tendo y Nendo. Me parece bastante triste que no haya tenido ningún tipo de actualización. De hecho, la estamos viendo ahora de fondo. Se me queda bastante pobre, ¿no? En cuanto a contenido de la tienda. Creo que es el edificio más importante del juego. Es cierto que el museo es el más espectacular, el más bonito. Hay un montón de cosas que ver y demás. Pero creo que la tienda de Tendo y Nendo es el sitio donde pasamos más tiempo en un interior. Así que me parece un poco bastante extraño que no hayan querido hacer nada con esta tienda porque tiene mucho potencial. Y hablando de potencial de la tienda de Tendo y Nendo, también he hecho en falta el personaje de Graciela. Un personaje que, para el que no lo sepa, era una jirafa la cual se centraba su personaje, sobre todo en Animal Crossing de la Wii, Let's Go to the City, en tener su propia tienda de lujo, donde tenía un montón de muebles. Creo personalmente que este personaje en Animal Crossing New Horizons hubiese sido prácticamente lo mejor. En juegos anteriores, lo he dicho, tenía una tienda de lujo y creo que este Animal Crossing está totalmente centrado en tener cosas de lujo, en tener un montón de muebles. Así que muebles de lujo creo que son muy, pero que muy importantes dentro del juego y pues no van a llegar o no se le espera de momento. Así que no entiendo muy bien el por qué no han querido traer a Graciela. Creo que hubiese congeniado genial con este juego. También otra cosa que he echado un montón en falta es la isla online con los minijuegos y demás. Sé que probablemente sea por un problema de capacidad de la Switch a lo mejor. Sabemos que el online no es el mejor. Muchas veces se cae la partida sin mucho sentido. Cuando jugamos nosotros en los streams, que lo tenéis por cierto en el comentario fijado, el link por si os queréis unir igual conmigo. Muchas veces se cae la partida y demás, pero igualmente creo que la isla online hubiese sido una edición muy muy chula dentro del juego, pero parece ser que se va a quedar fuera de este. Y también, gente, para acabar de comentar un poquito las cosas que no me han gustado tanto, claramente hay que comentar el pack de expansión este que tiene el DLC nuevo de Animal Crossing junto con el online, los juegos de la Nintendo 64 y demás. Personalmente creo que es una liada. Nintendo sacó este pack y lió un montón a la gente y no vale para nada la pena si lo único que quieres es el DLC de Animal Crossing porque es una suscripción anual y es un lío que flipas. Si no habéis entendido muy bien lo del pack, tengo un vídeo hablando exclusivamente de esto que estoy seguro de que os servirá un montón y lo tenéis por el canal. ¿Vale, gente? Ese es un poquito mi opinión, lo he dicho, gente. A lo mejor vosotros pues hay cosas que os gustan un montón que no he comentado o al revés. El DLC, que es esto que estáis viendo ahora de fondo, no lo he querido incluir de esto en este vídeo porque este vídeo era un poquito para hablar de la base del juego más que de la expansión y demás. Ahora es vuestro turno y decirme en los comentarios qué os ha parecido mi vídeo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? No. Decidme en los comentarios lo he dicho, lo que más os haya gustado a vosotros, lo que menos y demás y poquito más. Siempre con respeto, gente, os dejaré mi corazoncito a vuestro comentario y ahora sí que nos vamos a ir despidiendo, gente. Espero que os haya gustado mi opinión, mi vídeo de esta Animal Crossing Direct y nos vemos muy, muy prontito con más. Dejen vuestro like, suscribiros, activa la campanita y nos vemos. Chao, chao, gente.